Hay tribus antiguas en lo más profundo del Amazonas que han perfeccionado el arte de la tortura a lo largo de cientos de años. La Federación abrazó este patrimonio y lo potenció con métodos más sofisticados. Mantuvieron a Rork en un agujero durante meses, alimentándolo con comida hecha con veneno de plantas exóticas a medida que iban doblegando su cuerpo desde dentro. Empezaron a trabajar en su mente. Cuando su mente cedió, continuaron con su alma. Reconstruyeron lo que quedaba. Le llenaron la mente de mentiras. Lo retorcieron a su conveniencia. Rork era ahora su ghost. El arma perfecta para usar contra nosotros. ¡Ya basta! ¿Pero qué le hicieron? Lo mismo que ustedes. Me liberaron. Él lo enseñó hace mucho tiempo. Los ghosts no se doblegan. Solo lo voy a preguntar una vez más. Todo el mundo se doblega, Elias. Pregúntale a su amigo Ajax. Bueno, si siguiera con nosotros. ¡Tome su silla! ¡Tome su silla! ¡Traiga aquí a ese cabrón! Así acaba la cosa, Elias. ¿Me va a tirar desde este avión? Va a soltarme. Todo sobre esa excavación en San Diego. ¿Qué? ¿Va a soltarme, Teniente? ¿Otra vez? Respóndame, Rork. ¿De verdad creen poder doblegarte, Elias? ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Aquí estoy! Logan, díganmelo. ¡Se acabó, Rork! ¡Le ganamos! No me han vencido, Elias. Tan solo me han facilitado mucho el trabajo. ¡Aquí! ¡Dale comida de esta, chicos! ¡Búsqueme! ¡Siempre hay un sitio para uno más! ¡Es posible que para uno más! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Ah! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Arriba! ¡Polta! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí!